Estamos de vuelta en el Meridiano. Hablábamos en el día de ayer que en el marco de la celebración del aniversario de los 75 años del Caribe y los 25 años de CDN, donde fueron invitados una serie de personalidades de la vida nacional. El presidente de la República, Leónel Fernández, una serie de importantes empresarios y economistas. Y también vinieron varios expresidentes de América Latina y participó, por ejemplo, Issa Bárcenas, la exdirectora de la CEPAL. Pues ahí hubo una manifestación, un intercambio de reacciones sutiles y cordiales entre Leónel Fernández y el presidente Luis Abinader. Vamos a verlo, vamos a verlo. Eso solamente tal vez ocurra en República Dominicana, que el líder opositor presenta al presidente de la República. Señor Leónel Fernández, presidente de la República, gracias por su presentación, pero tenemos que negociar la mía a usted después. La verdad es que los dos demostraron manejo del escenario, demostraron que se puede hacer oposición con decencia, hasta con gracia, porque la verdad es que los dos, pues, le rebataron a todos una carcajada. Y eso, evidentemente, que en vez de crear tensiones, pues provocó un ambiente agradable. Ahora bien, no le agradó tanto a ciertos sectores el hecho de que cuando Leónel Fernández se refirió al presidente, dijo, o se consagró, se proclamó como el líder de la oposición. Vamos a ver la reacción que tiene. Y por esto me di en torno a esa autoproclamación de Leónel Fernández como el líder de la oposición. Leónel se ha autodeclarado el líder de la oposición, hoy al presentar al presidente Abinader. Leónel Fernández, que él es líder de la oposición. Le dimos seis senadurías y sacó menos del 5%. Debe sacar algo más, pero lo tiene harto a todo él. Aquí Polito tiene sentido que, aunque se puede tornar desagradable, irreverente, irrespetuoso, pero tiene una gracia que uno no hace que se ríe. Pero la verdad es, la verdad es que eso que está explicando Polito Mejía es el escenario del 2020. Del 2020. Donde Leónel, por un enfrentamiento con la cúpula del PLD salió, se la pusieron difícil. Es decir, a Chepa, pudo participar en las elecciones, sacó un 5%. Pero del 20 al 23 han pasado muchas cosas. Entre ellas, que el propio, lo primero fue la división, y luego de las elecciones ha habido una estampida, un éxodo masivo de PLDistas a la fuerza del pueblo. Y que además la marca PLD está mancillada como consecuencia del propio plan del PRM, que con los expedientes de corrupción le han hecho mucho daño a la marca. Pero que además de eso, el propio PRM se ha dado la tarea de conquistar, que yo he dicho en varias ocasiones, de comprar vulgarmente a una serie de funcionarios y dirigentes del PLD que son ex-miembros del comité político, como es el caso de Valentín, también una cantidad X de diputados, de alcaldes, de reidores, que han venido migrando del PLD al PRM. Entonces ha habido una hemorragia que todavía no se ha podido cerrar. Y eso ha provocado que... Y al mismo tiempo, Lionel Fernández, que fue aliado del PRM, con inteligencia se desmarcó. Y se ha convertido en el dirigente político que ha enfrentado y que ha hecho verdadera oposición al gobierno. Y en consecuencia, en el escenario actual, es totalmente diferente. Pregundo, mira, ¿cuál es el problema que tenemos en la República Dominicana? Que aquí o nos hacemos indiferentes o pasamos por tontos en los medios de comunicación. Que no es que lo seamos. Ahí quien está hablando no es el simple impólito del mercado. Ahí está hablando un expresidente de la República. ¿Tú sabes cuántos oficiales hay detrás de él? Mínimo, él una vez dijo que eran como ocho coroneles que tenía detrás en su escorta. ¿No puede solucionar todo el presidente de la República? Sí, esos coroneles que él tiene atrás no reflexionan igual que él. Entonces, el análisis político de eso que le regalaron tanto, hay que saber que, primero, Luis Abinader no tenía las condiciones para ganar la presidencia, que en gran medida, por eso se ve la falla en muchos profesionales y funcionarios, porque es verdad, no la tenía. La división del PLD es la que da la victoria. Sí. No, pero también el apoyo de la fuerza del pueblo, porque si no hay un apoyo, preocúpate, si no hay esa alianza, tampoco. Pero, oye, que te doy dando, tú estás hablando de seis senadores, pero usted le dieron la presidencia, que no le iba a llegar. La presidencia y muchos senadores y diputados, porque gracias a esa alianza se logró. Pero en la psiqui de Hipólito, que no es casual, de ese odio permanente, es lo que tiene, que a pesar de todo eso no han podido hundir al adversario que no le iba. Ahora, el que metió todos los millones del mundo. Lo contrario, lo contrario, ahora que está duro. Pero oye, más detalle, resulta que el que metió todos los millones de los funcionarios, el que quiso ponerle a Gonzalo Castillo en las narices, fue Danilo Medina, es el amigo de él. Entonces, cuando hay el discurso de un expresidente de la República, frente al que es líder de la oposición, en un momento que hay sectores de gente del narcotráfico, contrario a ese hombre, uno que incluso es amigo de Hipólito, el que le permitía que ponga su helicóptero en la Fuerza Armada, y que le subió de rango. Entonces, aquí pasamos a eso como una simple sonrisa de Hipólito. No, en la línea de agresividad política, más todos esos componentes que están, más un partido que está haciendo todo lo indecible para no bajar. Ese planteamiento de Hipólito es peligrosísimo. Sin embargo, tú sabes lo que yo oí, la queda de comentaristas contrarios, que Leonel se cedió porque dijo que es líder de la oposición. Pero el tema de Hipólito nadie lo ha abordado, con realidad, porque le damos una sonrisa. Es una sonrisa hasta hoy y ahora mismo. Pero en la situación crítica que está el PRM, frente al mismo Leonel Fernández, es un peligro un proceso de campaña. ¿Cuál fue el comportamiento del presidente Abinader? Señores, que un académico. Primero, rico toda la vida, no tiene razones para hacer resentimiento. Y estudió en una universidad en Estados Unidos. Entonces, ese fue un evento académico propio de los tantos eventos internacionales de los que aquí nos negamos. Ok, mira, entonces, fíjate una cosa. Recuerda, fortaleciendo eso que tú dices, recuerda que hace un par de semanas que Francisco Peñaguaba, José Francisco Peñaguaba, reveló que 647 miembros del Comité Central del PLD firmaron una carta que ya se entregó al Comité Político para que se una a la coordinadora opositora. Y que hay algunos que no quieren. Incluso, Abel Martínez en esta semana lo dijo en varios programas que no. Que el PLD no quiere alianza con la fuerza del pueblo. Lo dijo implícitamente, que el PLD tiene que hacer una alianza con el pueblo. Pero, sin embargo, si quieren que me ayuden, por favor, con el artículo de Yanice Espinal. No tiene mucho tiempo. Que publicó en el día de hoy que en realidad la cúpula del PLD se dio a la alianza. Y que realmente Abel se reunió con Miguel Berger Maldonado y la alianza va. Porque la verdad es que si no lo hacen van a coger lucho. Sobre todo porque hay el planteamiento de las bases y dirigentes de medios de que así lo quieren. Claro, porque... El otro día llamó un señor de la Mata Farfán a hoy mismo la superciesta. Y le dijo, mire, si ese acuerdo ellos no lo aceptan nosotros vamos a subir de aquí abajo y lo vamos a imponer. Porque fíjate en algo que es muy sencillo. Si la encuesta... Ese comité central que está firmando, ¿quiénes son? No son los de la cúpula del PLD, del comité político, muchos que ya están listos, que están vio... Pero que hay una corriente que no jalan a nadie. Que no jalan a nadie. Los que están firmando son los que son candidatos a regidores, a diputados, a alcaldes, a senadores que saben que están cogiendo lucha en los barrios, que saben cuál es la realidad, la correlación de fuerza y saben que si no se firma esa alianza, están presos. ¿Y qué pasa? Aquí las las campañas electorales no son baratas, no son gratis, hay que buscar millones de pesos. El poder que tiene el gobierno. Exactamente. Entonces, si usted le dice que usted tiene que competir contra el gobierno, que tiene un candidato que de manera individual está por encima de usted, no es verdad que ninguno de esos dirigentes, si no hay una alianza, va a gastar millones de pesos en eso. Así que bueno, el PLED elige o lo barren y queda en cuarto lugar, ni siquiera en tercero, o se une, o forma parte de esa coordinadora opositora para que no. Así mismo usted dice el tiempo, que tenemos que ir. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes en Enem Meridiano ya con la presencia del general don Freddy Sandoval. ¡Gracias!